Muy bien, excelente, entonces la edad actual de José es 9 años y la de su padre es 35 Y me dicen calcular cuántos años tiene que pasar para que la edad de José sea la mitad que la de su padre Muy bien ¿Qué planteamos acá muchachos? ¿Qué planteamos? La edad actual de José es 9 años y la de su padre es 35 Y me dicen calcular cuántos años tiene que pasar para que la edad de José sea la mitad de su padre como propio antiguo La edad de José es 10 años Entonces me preguntan cuántos años tiene que pasar, si me preguntan cuántos años tiene que pasar, se sobreentiende, caballeros Que es la edad más el número de años Entonces podemos tener que, con respecto a la edad de José, sería 9 años más un número X de años que desconozco Pero me dicen para que sea igual a la edad de la mitad del padre O sea, como eso es la mitad del padre, sería entonces un medio ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? La edad del padre ¿Cuánto es la edad del padre? 35 Pero así como pasaron X años, aquí también tenemos que tocar más X años ¿Sí? Bueno, aquí está sencillo, caballeros Este 2 que está dividiendo Para este miembro multiplicando Y me va a quedar 2 por 9 más X Y va a ser igual a 35 más X Voy a dar que usted sea que va a aplicar la propiedad distributiva Y le queda entonces 2 por 9, 18 Más 2 por X, 2X Igual a 35 Más X Ok Entonces, como quiero calcular el valor de X Porque es la edad, o son los años que tienen que pasar Simplemente despejo Este 2X lo mantengo Y este X que está positivo pasa en negativo Me quedarían 2X menos X Me queda X Y este 18 que está positivo pasa en negativo Me queda 35 Menos 18 sería 17 Entonces deben pasar 17 años Ok Ok, chévere ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, sí No, no, sí No No, pero Ok, bueno Vamos a ver qué tal con una más Muy bien Vamos a ver qué tal con una más Profe, ¿podría repetir, profe? Para asegurar Hombre Actualmente la edad de José es 9 años Aquí está Y la edad de su padre es 35 Y me está indicando Calcular cuántos años tiene que pasar Para que la edad de José Sea la mitad de la edad de su padre Entonces ¿Cuántos años tiene que pasar? Bueno, 9 más X ¿Por qué X? Porque X es la cantidad de años Para que sea la mitad de la edad de su padre O sea, para que sea la mitad De la edad de su padre Pero la edad de su padre es 35 Y recuerda Si aquí sumaste N cantidad de años Simplemente hay que sumar X cantidad de años Esto sería 35 más Y aquí Esto lo pasó multiplicando Este miembro Multiplicaste aquí Hace una propiedad distributiva Y despejaste el valor de X Y puedes ver 2 por 9 es 18 2 por aquí es 2X Aquí te queda 35 más X de aquí Despejaste el valor de X ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, profe, yo entendí Yo entendí Oh, claro, claro Muy bien Ahora Quiero entender Este que está acá Vamos a hacer un segundo ejercicio A ver qué tal Usted puede hacer esto La resta Del quíntico Y del triple Y del triple De la edad De Verónica Dentro de 5 años Dentro de 5 años Es el triple De la edad De la edad Que tenía Hace 2 años Y me preguntan ¿Qué edad tendrá Verónica? Verónica Verónica Dentro de 15 años Muy bien La resta La resta del quíntuple Y del triple De la edad De Verónica Dentro de 5 años Vamos a sacar esto Caballeros Interpretemos Se mecen La resta Del quíntuple Y del triple ¿Cómo se sirve eso? ¿Nadie? Del triple Y del quíntuple Del quíntuple Y del triple De la edad De Verónica Dentro de 5 años ¿Cómo puedo escribir Dentro de 5 años Muchachos? De la edad Dentro de 5 años Su participación Emotiva Muchachos X paréntesis No 5 5 paréntesis Ok 5 paréntesis X más 5 ¿Por qué? X más 5 Y cierra paréntesis Ok Ajá Ok Entonces ¿Eso qué es? Eso es 5 por X más 5 ¿Por qué esto? Samuel Sí, profe ¿Por qué esto lo escribimos a ti? ¿Por qué? O sea, porque es 5 por X más 5 ¿Cómo tú? Porque Como habla de que Dentro de 5 años Ajá O sea, van a pasar Por eso Y no sabemos la edad Claro Entonces Fíjate lo que comentó Samuel Es correcto Como dicen Dentro de 5 años Pero me dicen Que es el quíntuple Entonces por 5 Está perfecto Pero dicen Que es la diferencia Entonces la diferencia Que es restar El quíntuple Menos el triple ¿De qué cosa? De la edad de Verónica Dentro de 5 años ¿Y qué más me dicen? Dicen Es El triple De la edad Que tenía Hace 2 años O sea Es la edad Que tenía Hace 2 años Entonces Voy a arrimar ¿Puedo arrimar esto Hacia la derecha? Espera, espera Ok, ok Espero aquí No se preocupe Es que está aquí Te queda ¿Ven? Ya, profe Ok, entonces Luego con esto Que todo esto Es igual Al triple De la edad Que tenía Hace 2 años Ah, entonces Paso por paso Entonces ¿Eso es igual A qué cosa? Es igual Al triple De la edad Que tenía Hace 2 años Entonces Quiere decir Que era X Más o menos 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 2 Muy bien Bueno Aquí mucho No está sencillo Esto ya Lo que debe De aplicar Porque aquí Mucha dificultad Con cada uno Acá Y ya Después aquí Despejamos ¿Cómo nos queda esto? 5 por X 5X Luego 5 por 5 25 Ahora Menos 3 por X Sería Menos 3X Menos Por más Menos Y 3 por 5 15 Y aquí Nos queda 3 por X 3X Y 3 por 12 Ok Aquí Como están viendo Que edad Tendrá Verónica Dentro de 5 años Entonces Claro Primero Primero Debo calcular La edad Que tiene Actual Que sería X Primero Calcular La edad Actual Que sería X Muy bien Ya sabiendo Esto Vamos a ir Despejando Vamos a agrupar Todas las X Vamos a agrupar Las Hacia La Bueno Vamos a agrupar Hacia la Izquierda Me queda Como que 5X Vamos a subir A la derecha Aquí me queda 3X Este 3X Que está negativo Paso positivo Y luego Y luego Y luego este 5 Que pasa negativo Y ahora si 25 Con este 15 Eso corresponde con 10 Y luego este C Que está negativo Paso positivo Y luego podemos sumar 10 más 6 16 Y aquí que tenemos 3X más 3X 6X 5X Sería X Ok Ya que tenemos La edad actual Como me piden La edad dentro de 15 años Que es lo que debo hacer Si me piden dentro de 15 años Que edad tendrá Se suma ¿no profe? Claro ¿Con quién se suma? Con el 15 Muy bien papá Debemos sumar 16 Más ¿Y eso cuánto les da? 30 30 31 1 2 31 32 31 31 31 31 31 31 31 Listo 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 Muy bien Entonces listo Listo Ya ¿Qué tal? Difícil, complicado, sencillo Está fácil Claro Perfecto Quiero colocarles Uno a ustedes Por lo menos Unos dos Parecidos A las que van a ir En el mañana Voy a recoger un poco Para la izquierda Para tomar fotos Sí, 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 sí Vamos a que recoger Cámbialmente Wacata, Wacata, Wacata Aquí está Listo Hagan ahí Scripture Y ahorita vamos Con dos ejercicios Para que lo hagan Con tranquilidad Ya profe Thank you Y ok Entonces Ahora vamos Con Había que bajar Entonces vamos A tocarles a ustedes Unos dos Por lo menos ¿Bien? Lo podría Ponernos arriba Ay perdón Perdón ¿Tú loco? Aquí Aquí está Sí No te preocupes Me avisas A ver No te preocupes Me avisas Aquí Vamos a colocarle Uno parecido Muchachos Para ustedes Bien Tercer ejercicio Dentro de cinco años Dentro de cinco años Dentro de cinco años De la edad de Samuel Será El triple Que la que tenía Que la que tenía Hace tres años Entonces Te pregunta ¿Qué edad Tendrá Dentro de Diez 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 Dentro de ocho años Es un ejercicio Para ustedes Colocaremos otro Con el provecho Dentro de Uno más Uno más Ahora Con este Lo dejo aquí Vamos a poner Dos más Dos más Las edades De los hermanos Es veintiocho ¿Qué edad De sus Edades Dos Te pregunta ¿Qué edad De los hermanos El ejercicio Para ustedes Muchachos Tendrán un par De minutos ¿Ok? Tendrán un par De minutos Sin problema Y otro parecido De aplicación Tendrán cinco minutos Por lo menos Para el tercer ejercicio Cuando terminemos Con el tercero Vamos con el cuarto Y con el quinto ¿Ok? Plantéelo Con tranquilidad Sin problema Profe Dígame 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 ¿Cuándo va a ser La práctica? Mañana Ah ya ya Profe Por eso es que ¡Oh! ¡Pues tú! Por eso quiero que Practiquemos ahorita Muchachos Para que así Ya mañana De la línea pequeña Le da Igual A la De la Más Más A ver si Le da De mayor Y me pienso ¿Qué edad Tiene? Muy bien Ok Tendrán ahí Un par de minutos Muchachos Por el primer ejercicio Y me avisan Cuando no terminen Gracias ¡Suscríbete al canal! Tendrán aquí Gracias. 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 ¿Qué planteamos? Dentro de 5 años de edad de Samuel será el triple que la que tenía hace 3 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 8 años? Entonces, ¿cómo escribimos eso? Y dentro de 5 años, ¿cómo escribimos dentro de 5 años? O sea, X es la edad de Samuel. Ajá. Habiendo que X es la edad de Samuel, ¿no? O sea, X es la edad de Samuel, entonces sería X más 5. ¿Qué te dicen? Será el triple... Ah, ok. Será entonces el 3, el triple, que la que tenía hace 3 años. Entonces sería, abro paréntesis, X menos 3. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Listo, listo, listo. Entonces, ¿qué te queda aquí? Más 3, y aplicas. 3 por X, 3X. Luego, 3 por 3 sería 9. Bueno, está sencillo aquí. Después agrupamos las X. Esta X que está positiva pasa a negativa. Y este 9 que está negativo pasa a positivo. Y me queda 9 más 5. Al final aquí me queda 14. Y aquí me queda 2X. 6. Entonces, tendré entonces que mi resultado, o sea, que X vale 7. ¿Pero eso es lo que me están pidiendo? No. 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 Entonces es que dentro de 8 años, dentro de 8 años, tendrá, dentro de 8 años, tendrá, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, sencillamente sumar, ¿no? 7 más 8. ¿Cuánto me da eso? 15. Listo, 15. ¿Complicado? No. No lo creo. No. No. No lo creo. No. Ahora, para poder trabajar estos dos ejercicios que tenemos aquí, debo explicarle una cosita antes. ¿Ok? Hay algo que se conoce como... Voy a hacer un pequeño paréntesis acá antes de iniciar con eso. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Voy a tenerlo clave. Voy a manejarlo. Se llama sistema de ecuaciones. ¿Sistema de ecuaciones? ¿Por qué se conoce como un sistema? Porque ya agrupa más de dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, los métodos que existen, o sea, el método para poder resolver... Vamos a trabajar ahorita tres. Uno es sustitución. El otro, reducción. El otro, igualación. El otro, igualación. Los métodos. Los métodos para poder resolver... Los métodos para poder resolver los sistemas. Los métodos para poder resolver los sistemas. Esto es cuando tiene diversas variables, o sea, más de dos. ¿Ok? Entonces, supongamos que tengamos las siguientes ecuaciones, muchachos. Tengo 2x, 2x más 3y igual a 5. Y aquí tengo x menos y igual a 2. Ok. Fíjense. ¿Cuántas ecuaciones o planteamientos tengo? Planteamientos que son ecuaciones, muchachos. ¿Cuántos planteamientos tengo? Más fácil. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas incógnitas tengo? 1 y 2. Entonces, este se conoce como un sistema 2x2. Vamos a aplicar el primer método que se conoce método de sustitución. Entonces, vamos a colocar aquí como que... Vamos a poner aquí arriba. Esto va a ser muy sencillo. Método de sustitución. Sustitución. Ok. Como la misma palabra lo dice, se busca sustituir una variable en la otra. Busca sustituir una variable de una ecuación en la otra ecuación. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos chéveres? Entonces, aquí tenemos dos planteamientos. Estos dos. Tenemos estas dos ecuaciones. Esta va a ser mi primera ecuación. Y esta es mi segunda ecuación. Muy bien. Como queremos calcular tanto x como y, muchachos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos despejar de una de las dos ecuaciones una variable. A ver aquí. ¿Puedo despejar de aquí una variable para reemplazarla aquí? ¿Cuál creen que podamos despejar? Por ejemplo, de la segunda ecuación podemos despejar x y el valor de x que obtengamos vamos a sustituirlo en la primera ecuación. Se lo voy a indicar aquí. Se lo voy a indicar aquí, despejando x de la segunda ecuación. Si despejo x de la segunda ecuación, eso me va a quedar muy sencillo. Me va a quedar que x es igual a 2 más y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sustituyendo, ¿el valor de quién? El valor de x en la primera ecuación. Fíjense cómo queda. Sencillo. En vez de escribir x, ¿qué voy a escribir? En vez de escribir x, ¿qué voy a escribir? 2 más y. Claro, entonces ahora coloco 2, abro paréntesis. 2 más y, muy bien papá, gracias. ¿Y eso va a ser igual a quién? Ah mira, a 3y igual a 5. Entonces fíjate, ¿cuántas incógnitas tienes aquí? ¿2 o 1? 2. Cuidado, ¿cuántas? O sea, 1, 1. ¡Ay sí, porque son y! Claro, entonces aquí solamente nos queda aplicar la restructiva y despejar la y. Entonces nada, 2 por 2, 4. 2 por y sería 2y. Más 20. Y eso igual a 5. ¿Cuál es la que usó? Una pregunta. Dime, dime, hijo. Disculpe, disculpe, una pregunta. No te preocupes, hijo. ¿Por qué sería 2 más y? Despejando x de 2, no entiendo eso. Mira papá, esta y que está positiva para este miembro. Esta y que está negativa para este miembro. Positiva, positivo. ¿Viste? Y te quedo así, ¿viste? Ah, ok, ok. Entonces ese resultado que obtuvimos lo estamos reemplazando en la primera, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien los pasitos? Taché. Bueno, luego, aquí con esto es lo máximo que puedo hacer. Bueno, 2y más 3y sería 5y. Y este 5 que está positivo y este 4 pasa negativo, me queda 5 menos 4, me queda 1. No. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Pero he terminado? No. ¿Puedo saber el valor de y? Sí. Ese 5 que está multiplicando a la y, ¿cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, ¿me queda que y vale cuánto? Un quinto. Ajá. Ahora, si ya sabemos el valor de y, ¿puedo reemplazar ese valor para calcular la x? Sí. Aquí. Entonces, me coloco aquí. Ya sabiendo el valor de una de nuestras incógnitas, podemos reemplazar o sustituir en cualquier ecuación. ¿Ok? No sé. Ok. Muy bien. ¿En dónde quieren reemplazar la y? ¿En la primera ecuación o en la segunda? ¿O aquí mismo? Para calcular el valor de x. ¿En esta, en esta o en esta? ¿En cuál podemos reemplazar para calcular el valor de x, muchachos? ¿En cuál podemos reemplazar? ¿En cuál podemos reemplazar? ¿En la tercera, profe? Ok. Está bien. Entonces, tú dices, bueno, x va a ser igual a 2 más un quinto. ¿No saben nada? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, 5 por 2. ¿Se acuerdan que multiplican cruzado? Que ustedes enseñan que este 2 tiene 1, multiplican cruzado y así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer. ¿Y qué le va a quedar? Sencillo. 2 por 5, 10, más 1 por 1, 1 y 1 por 5, 5. ¿Cuánto le da el valor de x entonces al final? 11 y 2. Profesor, pero ese es mucho, ese es muy largo. No, 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 no. Está sencillo. Hasta aquí se entiende este método. Método de sustitución. ¿En qué se va a hacer? En reemplazar. Profesor, ¿y por qué pone 2x y 3y? ¿Por qué no solamente x y? No comprendo, repíteme. ¿Por qué coloco 2x más 3? ¿Por qué son 2x más 3y? ¿No puede ser x más y normal? Sí, también. La cosa es que este es un ejemplo que te coloqué porque en el ejercicio que vamos a hacer rica, sí lo vamos a ver más fácil. Claro, porque en el ejercicio, yo puse, por ejemplo, x más y es igual a 28 y también x menos y es igual a 2. Eso es del ejercicio anterior, ¿no? El de edades. ¿Cierto? Ajá. Ojo, esto no es referente a los ejercicios de edades. Esto nada más es un ejemplo para los métodos del sistema de ecuaciones. Nada más. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Ya ahorita sí vamos a hacer lo último. Ahora, el último método que le voy a mostrar, porque ahora vamos a hacer, con eso sí vamos a poder hacer los ejercicios. Se conoce como reducción, método de reducción. Y ese es el método que usualmente usamos, bueno, no, no es aguro que tienes que usarlo, pero es método de reducción. ¿Qué se basa el método de reducción? Pues, como la palabra nos lo dice, reducir, reducir, mire aquí esto, reducir. Esto está más easy, muchachos, está demasiado easy. Usted tiene los mismos planteamientos, los mismos planteamientos. Se pone aquí esto, le pega aquí esto. Entonces, la pregunta es esta. La idea es buscar un número que he multiplicado o dividido por alguna de las dos ecuaciones y al momento de sumar se simplifiquen alguna variable. ¿Qué? Profesor, no entendí. Claro que no entendiste. La idea es buscar, cuando tú multipliques toda la ecuación por un número, te dé igual a una de las cantidades de abajo y lo puedas simplificar. Por ejemplo, aquí tienes 3y y aquí tienes menos y. ¿Cuánto debes multiplicar esta cantidad para que te dé igual? ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Entonces, mire, 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 aquí multiplicas por 3. Fíjate lo que te va a quedar. Entonces, ah, pero ya, ya, ya como que estoy entendiendo la cosa. Entonces, aquí me va a quedar, arriba igual, 2x más 3y igual a 5. Y aquí me queda 3 por x, 3x. Y 3 por y, menos 3y. Y 3 por 2, 6. Ahora mira, ¿son iguales? Sí. Ahora súmalos. Suma esas dos operaciones. Si tú sumas esas dos, se te van a simplificar las y y las y, ¿no? ¿Y qué te quedó al final? Mira, 2x más 3x, 5x. ¿Igual a quién? A 5 más 6. ¿Cuándo te da? 11. Y este 5 que está multiplicando la x, pasa dividiendo, entonces te queda que x es igual a qué? A 11. ¿Y no es el mismo resultado? Sí. Profesor, ¿y tiene que ser necesariamente igualándolo a las 3y de arriba o puede ser igualándolo a las 2x? Puede ser igualándolo a las 2x. Por ejemplo, yo puedo aquí multiplicar por menos 2. Menos 2. Para que al momento que yo sume, se me vayan las x también. Puedes hacerlo así. Y ahí despejas el valor de y. Listo. Ahora sí, ya, si se entendió este método, bueno, haces lo otro para que vean. Pero ahora sí, vamos con el ejercicio número 4. Ay, perdón. Ay, perdón, perdón. Arruesas. Estoy muy difícil de ir a gritar, ya. Sí, sí, voy a gritar de nuevo. Ok, ya despejé este, el valor de que nos puede... Un poquito más arriba, profe. Un poquito más arriba, perdón. Aquí, ¿qué tal? Ya, profe. Ahora sí, vamos a resolver el cuarto ejercicio. Porque si hacemos el cuarto ejercicio, ya el quinto ya para usted va a ser un paseo. No sé qué es. ¿Es del libro? Ah, este... No, no, no. Pero voy a buscarle... Estoy labrando la guía para ustedes. Para que lo puedan desarrollar, no se preocupen. Ajá, este... La suma... Ajá, muy bien. Entonces aquí, muchachos. ¿Qué me dice aquí la primera parte? ¿Cómo podemos plantear eso? ¿Qué me dice? La suma de las edades de los dos hermanos es 28. ¿Cómo planteo eso? ¿Cómo puedo plantear eso? La suma de las edades de los dos hermanos. ¿Cómo puedo escribir eso? ¿Los hermanos son iguales? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo escribir la suma de las edades de los dos hermanos? X más Y, ¿cuánto me da? 28. Muy bien, ahí está. Ahora, y la resta de sus edades es 2. Ah, mira, la resta. X menos Y, ¿cuánto es? 2. 2, mira. ¿No tienes tu ecuación? Ahí está, igualito. Ahora, ¿qué podemos hacer? Claro, esta está mucho más expresada, más sencillamente. ¿Puedo sumar estas dos ecuaciones? O sea, sumar las dos constantes, o sea, X con X, Y con X, Y con X. ¿Puedo? Sí. Claro que podemos, muchachos. Si usted suma eso, las Y se te van a mirar. Y Y se simplifican porque Y menos Y es serapio. Entonces, te queda X más X, 2X, igual a 28 más 2, 30. Y tengo, entonces, aquí este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda que X valen 15. ¿Sí o no? Ah, bien. Espera, espera, ¿se puede repetir? Es que... Claro, no te preocupes, mira. No, no puede. Estos son los dos planteamientos, sí, que hicimos. Entonces, vamos a aplicar el método de reducción. Yo creo que es método de reducción. Y la idea es sumar y restar. Para poder simplificar. En este caso, si sumamos las dos, nos dimos cuenta que sumando aquí se nos van a ir las Y. Entonces, X más X, 2X. Y Y menos Y es 0. Y 28 más 2 es 30. Y este 2 que estaba multiplicando la X pasó dividiendo, entonces 3. Ajá. Ya, ya sí entendí ya. Pero ahora, si quiero calcular el valor de Y, ¿cómo hago? Bueno. Buenas preguntas. Ajá, falta una, falta una. Bueno, ahora, ahora calculamos Y. Entonces, ¿cómo calculo Y? ¿Cuánto vale X? 15, ¿verdad? Y entonces, ¿puedo reemplazarlo aquí, sí o no? En la primera. O sea, X más Y es igual a 28. Y entonces, ¿cuánto vale Y, muchachos? ¿Cuánto valdría Y? 13. 13, ¿no? Sí. Complicado. Les dije que ni va a estar nada complicado. Rope, 13, ¿no? ¿Quién? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Sí, sí, qué rayos. Qué bárbaro, qué bárbaro. WTF. Listo, listo. Está bien. Está bien, está bien. Listo. Listo. Bye. Bye. Muy bien, muchos. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí se entiende? Sí se entiende un poquito, ¿sí? Más o menos. Pues no sabía que 15 más 15 era 28. ¿Cómo sacó eso, Profes? Cómo que tú veas la matemática son inmediatas. Muy bien, muchachos. Miren, ya vamos avanzando poco a poco. Mañana vamos a tener una práctica sencillita, tranquilo. ¿Y nada? ¿Sí? ¿Sí está bien? Ok. Bueno, no me despido, sin antes agradecerle a cada uno de ustedes, gracias Katy, gracias Adriana, gracias Lira, gracias Blanca, gracias Camila, gracias Domérico, gracias Gonzalo, gracias Jessy, gracias Jonathan, gracias Rocía, gracias Kei, gracias Luciana, gracias Matías, gracias Maite, gracias Priscila, gracias Ricardo, gracias Samuel, gracias Valeria y gracias Dios, mira, que tengan feliz tarde y mañana nos vemos, ok, por venir. Chao, profe.